Que vaya No se Recuerde que son 20 minutos de cada prueba Vamos a ver cuál es el equipo ganador Desaprueba, la llanta tiene que ir anchita Anchita, no delgadita Tápela, tápela, lady, tápela Tápela, lady, tápela Tápela, lady, tápela Tápela, tápela 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 Un besito bien rico ¡Muy bien! Estamos aquí con la agencia de viaje de Caspetur La mejor agencia del Santander Para que se envía para Santa Marta, Cartagena Caspetur Ellos se encuentran ubicados en el centro comercial de la área 33 entre 18 y 19 para la residencia de ahora Santa Marta, Cartagena, San Andrés Silvas cualquier destino con nuestra agencia de viajes ¡Gaspec! 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 ¡Cuidados estrella ahí la llanta con el cien pies! ¡Gaspec! Si la llanta tiene sed puede coger un vasito de agua que llevan ahí ¡Gaspec! Cuidado se me pincha la llanta ahí. Cuidado con la llanta que se puede pinchar.